El rol de la universidad como lugar de discernimiento, de sabiduría, donde se elabora la cultura de la proximidad, de la cercanía y se forma para la solidaridad. Este evento es el resultado de nuestro sentir y de la necesidad de encontrarnos y de continuar fortaleciendo nuestros procesos identitarios. Esta es una oportunidad para reflexionar, reconocer y proyectar acciones que para el momento histórico vivido son valiosos y significativos. En este encuentro de Oducal, en el que tenemos entonces una gran oportunidad para reflexionar sobre cuál y cómo deberá ser la contribución de las universidades católicas en la formación de los jóvenes en estos tiempos. Estas actividades nos han llevado a pensar cómo podemos ir aprovechando ese espacio para mirar factores diferenciadores y actualmente las universidades se ven enfrentadas a los retos del postmodernismo y el modernismo, como lo hablábamos en el contexto de la reunión y supone un ejercicio de reflexión para pensar qué rumbo se está tomando la universidad. La pastoral es la acción de Dios por medio de la iglesia y la iglesia en la universidad católica, lo que significa que tiene que estar presente en los diferentes estamentos, naturalmente en el aula, que tiene que ver con los estudiantes, pero en primer lugar con los docentes. Entonces el compromiso que tiene con la misión y la evangelización en la universidad, la pastoral como principio, digamos así, motivador en lo que es la fe cristiana. La universidad tiene que movilizarse no solamente a contratar gente por contratarla, sino esa gente o los profesores que contrata deben cumplir unos ciertos requisitos para que en sí el ejercicio mismo que hace la universidad internamente no se vea resquebrajado por un profesor que atenta contra la identidad, atenta contra la misión de la institución, sino como un profesor más que restarle, le suma. Nuestra misión es mostrar al mundo a Jesús en concreto, por medio de la educación y formar profesionistas que impacten y transformen la realidad social desde el amor de Jesús. Entonces requerimos formar competencias disciplinares en estos estudiantes, pero una sensibilidad, esta vivencia que Jesús tuvo en la tierra, ellos también tenerla para la atención con los que van a atender a futuro en su vida profesional. Sobre los sueños de nuestros estudiantes, ¿cuánto sueñan? ¿qué sueñan? Y si nosotros estamos dándoles respuesta a esas expectativas y a esos sueños y a esos ritmos de aprendizaje y esas formas de lectura de la realidad que hoy por hoy tienen nuestros jóvenes. Entonces creo que ha sido de gran aprendizaje, de gran enseñanza todo este tiempo. Para mí en lo personal ha sido muy rico y ahora el reto que queda es poder bajar a mis directores de carrera y a quien acompaña el equipo de dirección académica regional para poder ponerse en acción. Esa es la tarea que tenemos aquí en adelante. Que el Espíritu Santo nos ilumine para obtener conclusiones que vayan en beneficio de la gran responsabilidad que tenemos que cumplir a partir del trabajo que realizamos en nuestras universidades católicas. Bienvenidos a nuestro país y a nuestra universidad y gracias por honrarnos con su presencia.